La gente de hoy en día no deja de sorprender Vi a la suena mía que sorpresa me lleve Y ella que no salía decía la gente Por eso es que ese día estaba al carete Ella pasa muy seria cuando está en su casa Cuando voy de visita ni siquiera saluda Y vela ahí donde está bailando en la locura Y ella es de verdad la suena voladora Y tú la ves en peluca tremenda sabrosura Esa es mi suena como ella ninguna Mi Nirian Pérez, el parche, Marlonis, León al pulsar Jonicito y Edicito Pero vi la que el desorden se va a formar Y a mi suena te prendía esta peluca No pensé que la champeta le iba a gustar El pico en la amanecer y la cerveza Ay, 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 a mi suena le gusta el choque A mi suena le gusta el goce Y no hable si no la conoce Él ahí donde está bailando en la locura Y ella es de verdad la suena voladora Y tú la ves en peluca tremenda sabrosura Esa es mi suena como ella ninguna D.A. y Molly iban con gasterito piano Y se forma el de peluca Eh, 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 tengo mi suena voladora Le gusta el choque a toda hora A ella le gusta el chacucha Se tira un pase pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Eh, 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 tengo mi suena voladora Le gusta el choque a toda hora A ella le gusta el chacucha Se tira un pase pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y ve la ahí donde está bailando en la locura Y ella es de verdad la suena voladora Y tú la ves en peluca tremenda sabrosura Esa es mi suena como ella ninguna D.A. y.T.A.W.E. Eh, 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 tengo mi suena voladora Le gusta el choque a toda hora A ella le gusta el chacucha Se tira un pase pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y ve la ahí donde está bailando en la locura Y ella es de verdad la suena voladora Y tú la ves en peluca tremenda sabrosura Esa es mi suena como ella ninguna Jason Decla DJ TOWER